Hola mis y amigas, bienvenidos un día más, soy Mutitoni, bienvenidos a los Rascas, bienvenidos a los Rascas Diarios Hoy tenemos el 7 y media y el por 20, el nuevo por 20, fijaros, es muy bonito, bueno, me ha gustado más el anterior sinceramente Pero bueno, ya es lo que hay, tenemos este nuevo, con este tono verde y rosado, pero bueno, se supone que sería rojo En el antiguo creo que era blanco, si no estoy equivocado, no tengo ninguno, creía que tenía alguno por aquí, pero bueno, ya en Instagram Si me seguís en Instagram, pues lo veréis, que también está en el antiguo También os tenéis que suscribir a este canal y por supuesto a los canales que están en la descripción Así que nada, hoy tenemos dos rasquitas, pero bueno, uno de 5€ y estamos en los Rascas Diarios Recordad que el vídeo largo son los martes, todos los martes un vídeo largo de 8-10 minutos Y diariamente los Rascas normalitos, entonces, diarios de un par de euros Así que nada, empezamos con el 7 y media, 7.500€ Y venga, comenzamos, un 6 Y medio, vale, necesitamos 6 y medio Mínimo necesitamos un 7 7 o 7 y medio 3 4, 5 5 y medio, nada, no tenemos nada, pensaba que el medio y medio salí por aquí, pues solo rasqué primero Pero nada, hemos perdido 10 euritos, como ya veis, 3, 4, 5, 5 y medio Y aquí teníamos 6 y medio Este tiene que ser más que este Así que nada Un rasquita menos Y el último rasca, porque bueno, son unos diarios Mañana tendremos otro nuevo vídeo Pero venga, vamos a empezar con este Por cierto, suscribiros Dale a la suscripción Y ahora le das a la campanita, ¿vale? Y así veréis más los vídeos Espero que ya os Espero que ya Le habéis dado a suscripción Al botón Perdonate que me he trabado un poquito al hablar Pero es que ya son muchos vídeos rascados Son muchos vídeos Bueno, muchos vídeos rascados Como ya veis que ya Ni aguanto ya la voy Ahora os voy a enseñar Mirad, disculpadme que no lo suelo hacer esto en los vídeos Pero bueno, para que lo veáis Que estos Son los vídeos que estáis viendo estos días Todos Bueno, estos son los premiados Y no los premiados, ¿vale? Así que Los estoy haciendo todos en estos días Para poder A ver, cuando yo estoy grabando este vídeo Quiero decir Para que veáis que Cuando yo grabo los diarios Pues grabo un par de ellos juntos Para tener tiempo para el trabajo Y bueno, y así vosotros O ustedes no os quedáis Sin ningún vídeo Ningún día Así que nada Vamos a continuar Que me he liado un poquito hablando 15, 4, 1, 8 y 20 Aquí tenemos el 3 Ya el por 20 no tiene El bonus de 50 De 50 euros 3 14 Como recordaréis Aquí había un bonus Que si tenías dos cantidades iguales Te salían 50 euros 11 10 Venga, venga Necesito recuperar menos el por 20 16 Madre mía 7 Madre mía Uy, uy, uy 9 6 Y tenemos No, no tenemos ninguno 18 Uy, casi vi el 8 Y yo dije Uy, ya tenemos premio Pero no, no, no Y 17 No tenemos nada de premio En esta ocasión no hemos tenido premio Como veis 15 4 1 8 Y 20 Y tenemos 3 14 11 10 9 6 18 17 16 Y 7 En esta ocasión no tenemos nada No tenemos ningún premio Así que nada Mis y amigas En otra vez se gana Otra vez se pierde Gracias por verme Danle un buen like Suscribiros Y nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!